La Pasta en Casa Que es la gloria del arte frente a la gloria de los espaguetis No sabemos si es más importante, entonces Dante Alighieri o los espaguetis para realmente entender Italia Y hemos tenido la participación también de muchísimos chefs en lo que ha sido el Salón Cocina en vivo con las presentaciones en vivo para hacer salsa, para hacer caldo, para ver cómo comernos este producto y unas tendencias bien interesantes que hemos podido presenciar Aquí estamos preparando un fettuccine con camarones y espárragos Es algo que no hace falta nosotros en Caracas, no hace falta en Venezuela con otro tipo de eventos, bueno, porque así nos enteramos que está sucediendo con la gastronomía italiana y aparte de eso, bueno, venimos a ver cosas italianas Estoy adicta a la pasta amale Ha sido excelente Además que tiene muy buenos expositores y son muy atentos y profesionales Les parece muy agradable todo En las pastas del Chef Tony, todo era muy bueno De verdad que maravilla, ha sido una experiencia muy bonita Todo buenísimo, me gustó todo Estaba probando en los stands Todo ha sido maravilloso Bueno, muy bien Algo diferente también para uno pasar un rato en la ciudad Felicitaciones a Caracas Que siguen disfrutando también del Salón de la Basta Muchas gracias En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo ¡Viva Italia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Caracas! ¡Viva la pasta italiana! Hemos tenido una experiencia hermosa porque hemos arrancado con este evento que lo que busca es promocionar este producto icónico tanto de la cultura gastronómica italiana como de la cultura gastronómica venezolana porque es protagonista de todas las mesas aquí en Venezuela ¡Viva la pasta! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias!